Y después de soportar ese momento de poder extensos, de llevarlo, siempre pensemos que hay alguien que nos va a llorar y nos va a extrañar, y por lo menos hagámoslo por ello. Este tema se llama Camino a la Oscuridad. ¡A ver de menos en todo! 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 ¡Daírse a barber! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Armán! ¡A tus pañetos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!